Hola amigos, bienvenidos. Estamos en la Plaza Cantuta, donde se reúnen gran cantidad de personas, la comunidad boliviana. Y hoy día, domingo, 5 de octubre, un día muy especial, que estamos aquí juntamente a la ADRB y la FARBI, Federación de Residentes, de Asociaciones y Residentes Bolivianas aquí en Sao Paulo, Brasil. Una campaña exclusivamente y especial para los niños, y vamos a conversar con el presidente de la Federación, el señor Jaime Chukimia Mamani. Le damos la cordial bienvenida al reportaje para Megafod. Jaime, iniciando esta campaña ya con gran cantidad de personas. Muy buenas tardes a Luis, buenas tardes a toda la gente que está ahí viendo este medio de comunicación. Bueno, sí, ya estamos en la segunda campaña de salud, la Federación haciendo esta vez una parcería con la Asociación de Residentes Bolivianos, para que se dé un poco más de impacto, para que tenga un poco más, mejor el trabajo y esta parcería que se está iniciando de hoy para adelante. Vamos a estar también visitando en otros barrios, pues esta vez estamos aquí en la Plaza Cantuta, especialmente dando la atención a los niños, porque teníamos que hacer ya la campaña en este mes de octubre, que es un mes donde se festeja a los niños, pero por motivos de las elecciones se ha postergado para hoy día, y bueno, se está haciendo más la atención a los niños, pero sin excluir a los mayores que van a también tener toda la atención. Bien, ahí entonces esto es una exclusividad para los niños en odontología, ¿con cuántos médicos especialistas están el día de hoy? Bueno, se han venido bastantes médicos, como tenemos una parcería con la Asociación de Residentes Bolivianos, ellos tienen toda la lista de los médicos, y va a haber atención más que todo en la parte bucal, y enseñamiento a los niños, cómo cuidarse los dientes, va a haber panfletos, bueno, todas esas atenciones va a haber, y también va a haber un clínico general también, para poder hacerse ver si está mal de alguna enfermedad. Va a haber también la medición de la clicocemia. Sí, también va a estar ahí presente, y como pueden ver, ya está iniciándose la campaña, con todos los médicos presentes. Así es entonces, amigos, aquí, haciendo todo este enfoque aquí, y por qué no decirlo ya, todos los médicos, todo preparado, aquí tenemos ya lo que va a ser la parte de odontología, aquí también medición de la clicocemia, medición del azúcar en la sangre, todo eso aquí los profesionales ya están listos. También va a haber orientación, esta, dolencia, enfermedades transmisibles sexualmente, aquí también hay este otro panfleto, hay esto exclusivamente para los niños, violencia estréctica, usted sabe lo que es. Aquí también podemos ver, se busca tos por más de 15 días, esto es examen de la tuberculosis. Todas esas cosas que van a estar el día de hoy, todos estos profesionales aquí, en la Plaza Cantuta, juntamente con la Federación de Residentes Bolivianos y de las asociaciones acá en Sao Paulo, Brasil. Bien, amigos, seguimos con nuestro reportaje aquí, vamos a conocer, estamos con la presidenta de la Asociación ADRB, Roxana Camacho, bienvenida, una parcería que se inicia con la Federación de Residentes y de asociaciones bolivianas acá. Queremos saber cuánto contamos en esta campaña el día de hoy, domingo, cuántos son los profesionales que se vinieron. Bueno, buenas tardes, en primer lugar, buenas tardes a todos, es una alegría muy grande empezar una parcería con la federación, iniciar nuestros proyectos en conjunto. Bueno, contamos con nuestra equipe de dentistas y de médicos. Todavía están solo los voluntarios, pero contamos más o menos con una equipe de 5 profesionales que se van a revesar entre las actividades. Pero la actividad mayor siempre es con los voluntarios, porque tenemos que llamar a la juventud para que empiece a formar nuevos liderazgos en la comunidad. ¿Cuánto la importancia? La importancia es que llegue a todos los compatriotas. Nosotros realizamos campañas gratuitas de salud mensualmente, pero tenemos así un local donde realizamos que es en Coimbra. Y ahora participando con una parcería, con la federación, esperamos que eso se repita por más veces para que consigamos atingir el mayor número de residentes bolivianos aquí en São Paulo. Esperamos llegar a muchos lugares. Sabemos que la comunidad boliviana está en todas partes, está en zona leste, zona oeste, sur, norte, y con la federación, con ese apoyo, podemos llegar a otras partes más. Todos los voluntarios que hoy también vemos acá, ellos participan también, ¿participarían en esta próxima campaña? Los voluntarios siempre están aptos a participar de todas las campañas que realizamos. No solo eso, tenemos un equipo formado ya de voluntarios. ¿Algún mensaje más para las próximas campañas? Espero que en las próximas campañas llevemos nuestra misión, la necesidad de cuidar de la salud. Y más que todo, sumar más personas para que llevemos más informaciones, que consigamos extendernos más por la grande São Paulo. Si para tener una sonrisa día a día, es la reconstrucción de un profesional de la salud. Estamos con Tania Yanarico, estudiante de odontología. Nos va a contar que ella es la que coordina este voluntariado de todo un equipo de qué universidad. Bienvenida a Megafox. Buenas tardes a todos. Primeramente, yo estudié en la Universidad Paulista de Odontología, la FUNIPI, aquí en São Paulo. Cuéntanos cuánto tiempo que ya trabajas como voluntario, ¿cuánto es el equipo, tu equipo de voluntarios? Bueno, yo trabajo con ellos ya hace dos años. ¿Cómo te sientes ver hoy reconstruir, como decías, la sonrisa y principalmente de un niño? ¿Cuál es el mensaje hacia los papás, principalmente acá en São Paulo, Brasil? Principalmente en la comunidad boliviana veo que hay muchos niños y adultos que obviamente vienen aquí, migran, acaban descuidando esa parte de la higiene bucal, que es una parte muy importante porque, digamos, si no tienes una higiene bucal buena, te puede causar varias lesiones, como problemas periodontales, lesiones gravísimas que te pueden llevar a hacer un tumor, una neoplasía, cosas así, que son bien agresivas. Principalmente en los niños también, que el papá tiene que pasar la orientación al niño, ¿no? De que cepillarse los dientes tiene que ser diario, tiene que ser constante, con su rutina y ser de una forma correcta. Y bien, ahí estaba entonces esa recomendación de Tania. Y eran las palabras ahí de la doctora Tania Yanarico, queridos amigos, volviendo. Aquí estamos juntos muchos niños y las próximas campañas ya está comprometida Tania siempre con su equipo, equipo de jóvenes dentistas, futuros dentistas que estarán siempre dando esa atención a la comunidad boliviana principalmente. Vamos a estar con la Federación de Residentes y Asociaciones acá, viendo ya todo esto, es el fruto del trabajo de lo que se viene haciendo, todas las diferentes áreas trabajando, salud, conflicto, educación, familia, y por qué no decirlo, lo principal que es la salud. Desde Cantuta, con las cámaras, Gastón Conde, en los micrófonos Luis Antonio.